Siete alcaldes de la región del Magdalena Medio recibieron reconocimiento por su contribución, apoyo y acompañamiento a víctimas del conflicto armado en cada uno de sus territorios. Es así que se quiso exaltar el compromiso, el trabajo de cada uno de estos mandatarios que de sus equipos de trabajo han contribuido con estas personas que han sufrido los rigores de la guerra en la región. El objetivo de esta actividad es exaltar a los alcaldes que han tenido una contribución ejemplar en el gozo efectivo de derechos de las víctimas. Es un ejercicio que realiza la unidad cada vigencia fiscal teniendo en cuenta las competencias de las entidades territoriales en el marco de la implementación de la política pública de víctimas. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas fue la encargada de exaltar la labor de los mandatarios locales. Y hay unos alcaldes que a partir de sus esfuerzos, del trabajo mancomunado también con las víctimas, con las mesas, pues obtienen este tipo de contribución ejemplar. Alcaldes como los de Yondó y Puerto Huilche se mostraron complacidos con este reconocimiento, quienes han gestionado recursos para el apoyo productivo en salud y vivienda de las víctimas del conflicto armado en sus municipios. Más aún con eso, algo muy juicioso y muy serio que hemos ido hoy es en el cargo de la información, en la atención a la comunidad víctima, en prestarle toda la atención necesaria. Hoy le tenemos dos profesionales que atienden a esta población, una abogada y una profesional que está detrás de toda la dinámica institucional de fortalecimiento a la población víctima de nuestro municipio. Y con la unidad de víctimas trabajamos muy de la mano, atendiendo toda esta dinámica de proyectos. Agradecerle a la unidad de víctimas que haya tenido, pues mirado los ojas y a Puerto Huilche, porque verdaderamente también se necesitan estos incentivos para que sigamos con ese desarrollo, sigamos con ese sentido de pertenencia y responsabilidad a nuestras víctimas. Fue un espacio que contó con la presencia de estos alcaldes, la unidad de víctimas y aquellos que han contribuido con el apoyo a esta población. Gracias por ver el video.